A mí no me gustó al principio porque se ve muy raro, muy deforme, muy angular Y muy inconsistente, güey, en la filmación, nada te voy a decir una cosa En la filmación, si te diste cuenta, de repente, cuando no tenía tres, era Terminator Y excavando, puta, un humano cualquiera, dices, ay no mames O sea, ¿qué pasó ahí? Es que lo que tú no sabes No, 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 no Él lo dice desde el principio Ah, no, no Diario estoy cambiando Sí, sí Es más, ayer no podía volar No, no, por ahí nace Cuando no traía, cuando no traía A ver, a ver, entonces, pero Iron Man sí podía, a ver, güey, pero Iron Man sí podía sacar Esta armadura la desarrollé anoche, me la voy a poner ahorita Sí, se la ponía Pero tecnología de otro planeta rara, casi orgánica, no puede evolucionar así, güey Yo estoy hablando de inconsistencias Es el único cambio evidente que hay de Cyborg, honestamente, es la primera, que aparte se ve que no le gusta El efecto de Cyborg, no le gusta a Warner, y por eso son las escenas más editadas que existen Es Aquaman y Cyborg los que más editaron ¿Por qué? Aquaman ya lo trae James Wan y trae su pinche idea, no me chingues, lo poco que se pueda salir Aquaman con su look mala madre, ese sí, y gusta Y tengo la idea, güey, tengo la noción de que para la película de Wan Los Cyborg están perdidos A Aquaman le van a cambiar el traje y se lo van a poner más al Ron de Peter Davis Va a haber alguna madre Recuerden la foto original donde The United Seven era ese look completamente Exactamente O sea que se fueron por la armadura Tengo la extraña sensación de que va a haber una mega madriza con un güey onda a Tuma Pues va a salir Black Manta Y el director ya declaró que no va a estar ¿El diálogo no va a ser con las burbujas de aire? ¿Por qué, güey? Que lo va a ser de otra forma ¿No va a hablar de una piña debajo del mar? Exacto Sí lo dice Sí lo dice ¿Qué es el diálogo más interesante? Yo creo que lo pueden mejorar Mira, hay cosas que no me gustan y son muy mejorables La película está chida, punto, chida Está entretenida Es Sales contento, no sales No es el película No sales down No sales down Chida Pero no es consistente con el universo Evidentemente lo mejor que les puede pasar Yo creo Honestamente que este es el efecto First class O sea es de No se hagan La poca taquilla que tienen no es por este producto La poca taquilla la trae por Batman v Superman Que todos los que le mamaron A nadie le gustó Y esto es evidente en la taquilla Cuando no va ni la misma cantidad de gente a verla Es porque no gusta Va para abajo Entonces tiene menos efecto Guste o no guste Eso es lo que pasó Realmente Las franquicias triunfadoras van ido para arriba Captain America Ha ido un número para arriba Entonces un detalle rápidamente Entonces el buen éxito también de Wonder Woman Viene por la película anterior Siguiendo exactamente tu tesis Wonder Woman es un efecto muy cagado Y eso lo sabemos Que ahorita es un efecto muy simpático Que si funciona para las mujeres Eso estoy de acuerdo Pero si Ahí es donde te das cuenta De la cantidad de estupideces que dice la gente Y como son incongruentes Cuanta gente nos estuvo mamando durante Que fue un año y medio Queremos decir Dios Weedon Porque si no es tipo John Weedon Dios Weedon No la vamos a ver Está Dios Weedon Y luego wey Yo insisto No se nota Y luego A mi se me hacen bastante Aterrizados Mira a Dios Weedon Le pueden echar la culpa De lo que quieran El wey llega con una película De tres horas Le dicen Hazle cambios Y hazla de dos Ojo Puta Yo no le estoy echando la culpa A Weedon de nada No yo estoy diciendo A la gente que dice eso A lo que yo estoy diciendo Es que la gente Es una bola de sicones Que nada más les gusta rantear Por rantear Hay un cuate Rifke Ya ves que sacó su podcast Lo escucharon Deberían escucharlo Porque honestamente Es como el dice Wey Se supone que somos fans de cómics Se supone que eso Es lo que nos gusta Que eso es lo chingón Puede o no gustarte Un superhéroe Puede o no gustarte Una serie Es como todo Como en los cómics No me gusta como escribe fulano Por ejemplo Mucha gente dice Lo que dijo el Capifrio La semana pasada Este Ay es que Bendis Ya quiero ver a Bendis Escribiendo A un grupo La YSA Con 20 mil Diálogos Sea o no el estilo Que voy a usar Whatever Ese no es el punto ahorita El punto es que Es muy Válido Que te guste o no te guste Como cierto director O cierta película Whatever in the morning Pero si te la pasaste Es como si tú llegaras Y dijeras Wey Te estás quejando De que la YSA No es la misma Y que ya valió madre Ok Ahí está la YSA Con los personajes Que a ti te gustan Comprala Espérame ¿Eres fan de Widow? ¿No eres Bendis Beach? Ahí está wey Y de repente Es que esto Está muy simplón Está muy básico Y dices Wey Entonces ¿Qué carajos quieres? No saben ni Un comentario rápido Exactamente Que quiero hacer al respecto Este Es de lo De lo poquito Es que es Es de las cosas Que se ha hablado muchísimo Y a veces Es más interesante Hablar de lo que pasó Atrás que de la película Per se Por eso en realidad No creo que haya mucho Que hablar Pero un aspecto Básicamente Esa película Tiene tres directores Dos que están en público Y el comité Ejecutivo De Warren Y la cuestión es esta Todas las películas Que han salido Del DCU Todas Absolutamente Han sido reacción A la película anterior Man of Steel Es reacción De Superman Returns Suicide Squad Es tanto Reacción con películas Anteriores del mismo DCU Como Guardians of the Galaxy Que también se vio Por las reacciones De los trailers Que ellos mismos Habían editado Y esta es una reacción Concretamente Tanto con Wonder Woman Como con Batman v Superman Y es un Frank East En particular Sin embargo La cuestión es esta Son literalmente Tres directores Y el poco éxito Que está teniendo Es literalmente Por la reacción Que se está teniendo Porque no han tenido Una unidad narrativa Consistente Y se nota en esta historia Pero de repente La cuestión es No puedes ser crítico Y mentarles la madre Y decir que Suicide Squad Es terrible Y decir que Esta te gusta Solo porque Superman sonríe Eso es una verdadera jalada No, porque ya salen Con más colorcitos Ahora, algún detalle Que a mí me pareció Y casi como que El mejor ejemplo De decir Güey, estas Están bien estúpidos Un cuate Casi Salimos No, güey Es que Y eso sí Me estaba yo cagando La risa Y casi lo buleo Más de lo necesario Sale No, güey Es que La ciudad Te salvaron A ver Dentro de aquí Nuevamente Al igual que Batman y Superman Te están presentando Una ciudad Que está Prácticamente desierta Por la contaminación Es Sokovia Es Sokovia Lo pendejo O sea Es una granja Es Sokovia Es Chernobyl Es Sokovia Sin banda Exactamente Es Sokovia Después de que llegaron Los Avengers Y acabaron con ella Exactamente Ya le dieron la madre A los Avengers Ok, pues aquí vamos Para terminar De la madre De la receta Los tres habitantes Entonces ahí aplicaron La Hickman De oh, ya destruí Un universo Podría destruir otro ¿Por qué no? Exactamente Que de repente Que es lo que pasa Los pocos Los tres habitantes Los cien gatos Que vivían ahí Más sus perros Y los humanos Ajá Llega Flash A la familia Con la Que te tratan De generar una empatía La rescata Flash Ok Para eso entonces Ya está Superman Va De repente Volteas y ves a Superman Cargando un pinche edificio Retacado de gente Como de los super amigos Y voltean y me dicen Es que no sé No me identifiqué Con los Con la gente Que salva a Superman A ver cabrón ¿Qué estabas esperando? La lista de los condóminos Cabrón Que te dieran Los pinches Whatsapp De todos los Que vivían ahí Para que te sintieras Identificado O sea Estoy de acuerdo Si salva a gente Porque está ahí Se ve demasiado vacío No se la crees Que hay De repente Un multifamilia En donde hay Tres pelados En todo lo demás Hizo el plan del ex luto Rescata bien raíces Pero ahí sí Mira A lo que yo voy Es esto A ver Si en Manofestil Empezaron a berrear Bien o mal Y es muy super Y de ahí se generó Avengers Exactamente De un tron Sí lo que era De Ultrón Y de ahí Ajá Este es Avengers Ultrón Exactamente Es similar Llegan y de repente A ver wey Es que en Manofestil Destruyeron Medias y Dead Y Superman que estaba del otro lado No importa Le echamos la culpa de Metropolis Whatever in the moment De repente Este En Avengers Destruyeron Sokovia Y nadie dijo nada Hasta Civil War Que fue cuando Los tratados de Sokovia Porque hicieron mucha desmadre Y antes de que nos critiquen Como a Manofestil Wey Hay que hacer algo Que vean que somos responsables Se empezaron a criticar también Y por eso sacaron eso Ahora La gente nunca está contento Mira no están contentos Ni con Blade Runner 2049 Yo no le he visto wey Y a mí Yo voy a ser de esa gente De esas personas Que toda la banda odia A mí Blade Runner La original La edición que quieras No se me hace la peli Uy cambió mi vida Con permiso Se terminan transmisiones Me voy a otro show Edita este cabrón Y honestamente 2049 Tengo ganas de verla Pero no fue así de Quiero el boleto Por eso Pero te estoy diciendo Es una película Extremadamente bien hecha Bien cuidada Bien contemporizada Respetando la original Respeta y evoluciona Ahora Exactamente Y le encontraron pedos ¿Por qué? Porque la gente Ese es mi punto exactamente A ver wey Yo salí No Salí impresionantemente contento Así que si es wey Una sonrisa Toda la película Todos los que trajeron a Justice League La consiguieron Toda la película Traía yo una sonrisa De entrada cuando Estábamos viendo El Batman Wey Pinche Batman la gargola Te cagas para adentro Ya de aquí soy Empiezas a ver Uno que es mi poder mutante Mira el edificio De Maxi Zeus Mira Janus Cosmetics Mira Tycoon Cola Que es la Que es de los frascos El teléfono rojo El teléfono rojo Están todos los malditos Geek Candies Completamente Que quieres Ahora Si yo estoy sonriendo Toda la maldita película Ajá Independiente Debe ser lo suficientemente Objetivo para reconocer Que no es una joya De las películas De superhéroes B Debe ser lo suficientemente Consciente Para reconocer Que es una película De superhéroes Y sé Si estás con una maldita sonrisa El 90% De la película Dejémoslo así Para no exagerar ¿Por qué chingados Sueles a criticarla? Esa es mi pregunta O sea Esa es la incongruencia Y la estupidez de la banda No me va a cambiar la vida No me va a iluminar No me va a generar Los pedos de Blade Runner La original De que Oh es un robot Tendrá Mátalo Es un pinche robot Wey Es inteligencia artificial Que se lo cargue la muca Ay es que a mi me hace pensar No te hace pensar nada wey O sea es lo que tu quieres Proyectarte Ya de como que Por eso no me mueve Tanto Blade Runner Me gusta Se me hace una buena película Le falta acción Harrison Ford La mitad de la película Sale enojado La mitad de la película Sale contento Pero eso es a lo que voy Estuvieron chingando Con Whedon Ahí están sus colores Onda Avengers Whedon Que más quieres Te voy a decir una cosa Que Whedon haya llegado A Avengers Es netamente incidental No es culpa de la banda No de ellos No por eso No es culpa No 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 Whedon va para Bad Girl Y es Wey Se murió Vamos a poner en contexto Como es este pedo Se murió La hija de Snyder Bueno se suicidó Por eso entró Whedon Si no no entra O sea digo no mami Ahí si no tiene nada que ver Que la banda escogió a Whedon Y que estuvo mamando Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Nada en contra de Whedon Wey Porque Whedon al final del día Es como puede ser cualquiera De nosotros De que wey Ese wey no se enfermó Chingale wey Te ha pasado a ti Ese ingeniero No nos sirve wey Vas cabrón Ajá Y pues yo hago Lo que me dice el jefe Cabrón Por eso me están pagando Yo contra Whedon No tengo absolutamente nada ¿Por qué? Porque disfruta las películas de Avengers No tiene tanto color O sea digo no Abusen Yo creo que respeta bastante Pero está justificado Un detalle nada más Sobre el color Ya saben que uno es teórico De esas cuestiones Se nota también El manejo de la Composición El manejo de la composición De mi cámara Gracias Esteban No no es cierto Gracias Esteban Se nota precisamente Que cuando tienes el trabajo En preproducción Planteado para la postproducción El mismo traje de Batman Con el colorido nuevo Que le agregan No encaja bien ¿Por qué? Porque es para una colorimetría Que tenía planteada Snyder Y que no necesariamente es oscura Sino que simple y sencillamente Trae otra estética No cambia Cuando se está quitando De hecho la Exactamente Se ve chafísima Es otra cosa Te voy a explicar ¿Por qué no? Es la armadura de abajo Es la cota de malla Es la cota de malla Pero si le cambiaron el traje Porque en los posters Se agita y en el metálico En los trajes y en los trailers No sale casi nada De los que salen En los primeros Y otra cosa Y eso salió Cuando Wonder Woman Está platicando con Cyborg Y ahí es donde te das cuenta Comercialmente Como dijimos de Matrix ¿No? El Matrix Reloaded Que es la segunda Que dices Güey, esto es un comercial De Audi Este De Giorgio Armani ¿Este es Audi Ray-Ban? No Ese es Mercedes-Benz Ah, Mercedes-Benz Perdón, sí, sí Disculpa Y de repente Cuando está platicando Wonder Woman con Cyborg Volteas y lo primero que ves Es un maldito Anuncio Under Armour Dices ¿Por qué Batman usa Under Armour? Porque los están patrocinando Porque tenemos que pagar La película Sin importar la taquilla Incluso Bimbo Les ha cooperado Curiosamente Acuérdense Que Under Armour Iba más extenso Editaron todo Lo que era De Cyborg O sea Su origen De fútbol americano Que salen Los trailers Todo Eso se quitó O sea Eso es lo que yo digo Para mí A mí O sea Habría que analizar Yo creo que Mi análisis rápido En esta película Ponen los preceptos Para Agarra lo que Lo que pegó Que es Wonder Woman No le mueve Punto Superman recupera Por fin recupera Front Center Lo que debió haber sido En la película pasada Y a mi gusto Si Batman Si cae mucho A mí A mí A mí Se me hace un down Es que Affleck Está desganado Ya no quiere hacerlo Affleck no quiere hacerlo Desde ese lado O sea Eso de que Los rumores Eso sabes que Affleck está fuera No debe de estar ahí Punto Les gusta o no les guste No sirve Ni su actuación Ni la intensidad Ni las entrevistas Que da posteriores Han perjudicado O sea Ha dicho pendejadas Un detalle nada más Que quiero mencionar al respecto Y esto lo mencionó Kevin Smith Que trabajó con él Y es cierto O sea Ben Affleck Depende mucho De la reacción del público Entonces Al momento de que ve Que tiene una recepción negativa Desde la anterior El cuate Honestamente Es una actuación Bastante decente Y de hecho Se dijo que fue De lo mejor De la de Batman El fue el mejor De Batman Acá es Literalmente Día y noche Y no noche De la chida De la dark etona Porque se nota Que el güey Literalmente Se siente comprometido No le gusta a la gente Y yo dependo Mi personalidad depende De que yo le caiga bien A la gente En el momento En el que no lo hago Ya Ahí es por lo que yo digo Que Batman O sea Él embona perfectamente En Batman O sea Físicamente Pero la neta Si ha sido De las interpretaciones Más plantengas Refrasea eso Porque me siento ofendido En el traje De Batman Este Pero no Visualmente Visualmente es Batman Visualmente es el mejor Batman De acuerdo Pero tiene la actuación Más débil De todos Probablemente O al nivel De un clon Ahora no 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 Esta segunda actuación Si me demerita mucho Tiene picos buenos Y de repente dices No sé Digo Curiosamente De los que tú te quejes Vienen de reshoot Literalmente No lo dudo No lo dudo No sé No sé Insisto Yo todavía no veo La cual es ¿Cuál? Traté de ver En Churros y Palomitas Les vamos a dar un súper desglose Mira Yo he visto Veinte mil Veinte mil teorías Que dicen cuál es cuál Todavía no se ponen de acuerdo Yo creo que por ejemplo La del celular empezando Sí Es clarísimo Es clarísimo No se ponga la nota Sí Pero mira Y los que estén Jalando Del bigote Y todo Sí efectivamente Es una jalada Es una jalada Tanto para Warner En las pendejadas Que hizo O sea Todo lo que va a perder O no sé si vaya a perder Lana Porque no creo Que sale tablas O un poquito ganando Pero definitivamente Es un fracaso Económico Punto O sea Costó 300 millones de dólares Más publicidad Son 300 millones Contando Presente lo de publicidad Pero nuevamente Recordemos lo del product placement Y todo eso que le ayuda Ojo Un detalle Porque es un fracaso Y estamos hablando de fracasos Que va a ser un fracaso De 650 675 millones de dólares No va a superar No va a superar Desde luego Suicide Squad Efectivamente es mucho más cara Pero el nivel de product placement Que tiene Es superior al de cualquier otra película Cualquiera Yo estoy de acuerdo contigo Dan Pero ahí sí Ahora sí Respeta tus propias teorías Si en Estados Unidos No recupera lo que recupera Donde son las entradas fuertes Es un fracaso O sea no le hagamos Es la No porque El porcentaje de recaudación Va completo Va completo en Estados Unidos O un porcentaje más grande Que luego les platico lo de Disney Que ahí se ve Como Disney es Con Star Wars Bueno nada más como comentario Expres Star Wars Disney tiene una Tú que eres exhibidor Aquí Sinépolis o Sinemex Para que tú puedas exhibir la película Literalmente tiene que estar Star Wars por lo menos Tres semanas En el 60% de las salas Y me toca el 65% de la taquilla Con chance Dependiendo del nivel de audiencia Hasta el 70% Tú como exhibidor Te te cae el 30% En el caso de películas como esta Y nada más para tener el dato duro Estaba alrededor de un 55% Recordemos que aquí en México Hubo una negociación Sinépolis no le iba a entrar En parte porque hay una especie De complot de que Los estudios no le querían colaborar Exactamente Pero sin embargo Y apoyando poquito Que es en lo que creo que todos coincidimos Efectivamente El ingreso de Estados Unidos Es el más importante Porque es desde donde vas a recuperar Por lo menos el 45% Y es la Según me vi Es la peor apertura De cualquier Disney De cualquier DCU DCU Tienen aterrizado Se ve un flash Que yo creo que sorprende Bastante grato Aunque a mí se me hace excesivo Le debería de bajar dos rayitas Y la manera de correr Se me hace asquerosa La tienen que mejorar O sea ¿Quién corre con las piernas abiertas? No ha sido No ha sido lo primero A ver No se puede correr Sí Mira yo no voy a decir Es medio maratón Ahí viste Que hay No pero estamos hablando Del best runner O sea Estamos hablando Yo me imagino Ah por cierto Se quejaban de los guantecitos Ya vieron que no es forense todavía Ven Ven Sí Eso fue lo que ya Esa es la explicación Y tiene correcta Correctísima Y le quitaron el look hipster Ahora ya vieron Porque era también medio emo Relajo Y está feliz De tener su primera chamba Y todo Te voy a decir una cosa Para lo único Realmente agradable Que yo saco Bueno aparte que me divertí muchísimo Y la película me encantó Es divertida Pero El segundo final Te deja lo que es El precedente Hacia donde van ahora Exactamente Es correcto Bueno ahí seguimos ampliando Es